El día 14 de febrero, cuando se suscribió el acta de los cuatro gremios extratales más de SADOP por los docentes privados, se acordó el pago del 100% de la paritaria docente del año 2019. Recordemos que en el mes de febrero de 2019 el básico docente eran 14.045 pesos y al mes de febrero del 2020 quedan 24.055 pesos, lo que totaliza, como decíamos, 91.75% de aumento en el 2019, con permiso del gobernador Sioni de cumplir con la paritaria. Entonces, la resolución de una medida de fuerza por lo menos nos resulta sorpresiva. Vamos a descontar los días de paro, respetando obviamente el derecho del trabajador docente a efectuar el derecho a huelga, también haciendo reserva del derecho del empleador, en este caso el Estado provincial, de efectuar los descuentos correspondientes. Vamos también a iniciar los procesos sumariales a los directores de escuelas incurran en el incumplimiento del estatuto docente de la provincia del Chubut. Seguiremos cumpliendo con el acta firmada el día 14 de febrero en el Ministerio de Educación. Lo que sí nosotros vamos a realizar son todas las reuniones a nivel nacional para poner en conocimiento tanto el Ministerio de Educación como las entidades gremiales que dan su parte de la paritaria nacional. ¿Cuál es la problemática en la provincia del Chubut? Es decir, que no es una cuestión salarial, porque nosotros no tenemos más nada que negociar la paritaria 2019, ya están los compromisos asumidos, las fechas de pago. Evidentemente acá hay una cuestión en el medio que es política y que tendrán que también solucionar a nivel nacional las confederaciones que agrupan las entidades gremiales. ¿Ustedes entienden que este paro ya el problema no es con el gobierno, es interno del sindicato por las elecciones que se vienen? Y yo estimo que sí, porque no hay una cuestión salarial, Pablo, para resolver. Evidentemente que hay cuestiones políticas internas y que lamentablemente los alumnos de la provincia del Chubut y las familias en general son las que sufren. ¿Ustedes consideran que la medida de fuerza la semana que viene no va a tener un alto acatamiento? No, nosotros estimamos que no, estimamos que no y vamos a ir trabajando en ese sentido.